La rápida actuación de los vecinos de San Pablo, así como la llegada de los bomberos del consorcio de Toledo, han hecho que el incendio declarado esta mañana en la localidad sanpableña fuera controlado con rapidez. La estructura ha caído a causa de la temperatura, alta temperatura, de mucho material que había, y el riesgo inmediato era la casa colindante, la cual se ha afectado la fachada posterior, o muros, pero la casa al interior no. Sí que está inundada de humo, armarios colindantes, también han tenido mucho calor, pero no hay ningún riesgo ya para la casa, se ha evacuado la vivienda. El propietario de esta nave nos contaba que la utilizaba como almacén de diferentes materiales, y que aún no se explica cómo ha podido originarse este incendio, del que ha tenido conocimiento por un vecino. Hombre, no, cosas de valor no había, lo que más había era vino, pero cosas de valor, pues puertas, ventanas, es un almacén. Los habitantes de las viviendas que rodean a esta nave ya han podido volver a sus casas, una vez comprobado que no había ningún riesgo para su salud. Ellos nos cuentan cómo han vivido el suceso. Estaba fregando aquí el portal y ha empezado a salir humo de ahí, y le digo a mi vecina, digo, que temprano enciende mangas la estufa hoy, porque la enciende por la noche el hombre, por la tarde. Y luego ya al poquito ha empezado chas, chas, y ya ha salido la llama por la orilla de la chimenea. Pues un poquito antes había llegado yo y ya estaba todo quemado. Hasta el lugar se ha acercado también la alcaldesa de la localidad, donde ha certificado que no ha corrido peligro la vida de ningún vecino. No, me han dicho que está todo controlado, no sé, luego la vivienda, si habrá sufrido algún daño en estructura tal, pero vamos, lo importante es que la gente está toda bien y que está todo controlado, con lo cual nos quedamos más tranquilos. En los trabajos de extinción han participado efectivos de los parques de bomberos de Toledo y de Belvis de la Jara, además de los propios vecinos, usando una motobomba aportada por el Ayuntamiento de San Pablo de los Montes. Además, una ambulancia de emergencias no se ha movido del lugar por si fuera necesario su uso. Afortunadamente, como les decimos, todo ha quedado en un susto.